¿Y momento Aleix porque fue el que se salió ante el Alcorcón? No, el momento es el de todos porque ya dije que si los compañeros no hubieran hecho el partido que hicieron pues a lo mejor no me hubieran salido tan bien las cosas personalmente. ¿Jugaste en Liga? ¿Tú crees que vas a tener continuidad o te reservará para la Liga? No sé, esta pregunta no te la puedo responder porque no soy yo el cagor de equipo. Está claro que si lo hiciera yo me pondría porque no me gusta estar sin jugar, pero bueno, con lo que manda es el míster pues es el único que te lo podría responder. Celta y Vigo, primera división, no hay tanta diferencia por el potencial del Almería aunque esté en segundo. No, a lo mejor nosotros queríamos que nos tocara uno de un poco más de consolidación en primera que no fuera Z, pero bueno eso también es bueno para poder afrontarlo cara a cara y pasar la eliminatoria que sería contra el Madrid. Eso es lo que estáis viendo, ¿no? Como un aliciente extra que puede tocar el Madrid con lo que supondría a nivel personal y también a nivel de taquillo. Bueno, está claro que fácil no va a ser porque bueno, si están en primera es por algo, pero sí que es cierto que, es lo que te digo, que a lo mejor es un equipo más asequible que si todavía ha tocado en Sevilla o también ha tocado en Betis que ya son equipos consolidados en primera y bueno, veremos a ver si todo va bien y clasificarnos para que no esté que jugar una eliminatoria bonita contra el Madrid. Lo que tiene, parece todo el mundo en mente, es que se va a resolver en balaído, ¿no? Bueno, no se puede decir aún porque aún no ha empezado el partido y ya te digo, es un partido que no será fácil porque si están en primera ya digo que es por algo y bueno, intentaremos dejar la portería cero aquí en casa para, bueno, si tenemos la oportunidad de meter un gol allí que cuente doble. El CEP está muy mal, ¿no? Sí, el CEP, pues desgraciadamente no mejora, pero bueno, tampoco te lo puedo responder yo cuando estará bien o cuando va a dejarte estarlo porque esa no faena a mí. Muy bien, gracias.